Se realizó la audiencia preparatoria de juicio por concusión en contra del excontralor Carlos Poli, quien se encuentra en Miami. El juez a cargo del caso ratificó a Carlos Bacamancheno al frente de la parte acusatoria del proceso. La fiscal subrogante Tania Moreno defiende su actuación al abrir una indagación previa al fiscal Carlos Baca. Fernando Villavicencio y Andrés Paez piden que Baca diga si recibió o no pagos de la Secretaría de Inteligencia. El exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción tras el terremoto de 2016, Carlos Bernal, cuestionó la forma en la que el gobierno dispuso de 300 millones de dólares. Bernal informó que la mayor parte de los recursos se invirtieron en vivienda. 81.000 efectivos militares y policiales participarán en el plan de seguridad con motivo de la consulta popular del 4 de febrero. Este domingo 21 de enero se realizará el primer simulacro electoral a nivel nacional.